ala 1 de enero de 2010 2020 ahora nos tenemos que acostumbrar a decir 20 en vez de 10 y eso va a ser complicado bueno ya todos hemos tomado las uvas la verdad es que este vídeo estoy haciendo bastante tarde para cuando lo suelo hacer son que son las tres y pico de la tarde pero bueno ya hemos tomado todas las uvas hemos visto el vestido de c3po de la pedroche en la antena 3 lo hemos visto todo ya ha sido un lo que llevamos de día bastante largo pero bueno ahora es cuando me toca hacer el típico vídeo de mis deseos para 2019 o sea joder para 2020 que hago todos los años al final nunca le doy importancia pero bueno ya que estoy lo vuelvo a hacer que simplemente voy a decir cuatro cosas hoy es año par y que me espero de un año par nieve lluvia y poca tormenta ya está eso es todo lo que me espero para este año bueno y de temperaturas no tengo ni idea porque eso no lo tengo tan controlado va a ser más fresco a ver como ya dije en el vídeo de ayer esto de la meteorología va por años o sea los años impares son más calurosos más secos y más tormentosos más intensidad de tormentas los años pares son más fríos más lluviosos y más tormentosos pero menos potentes y entonces no me espero nada diferente este año aunque tal y como van las cosas del cambio climático y todo eso pues mira saber qué va a pasar pero bueno hoy es 1 de enero quedan unos cuantos días de año que pueden casar pueden pasar cosas maravillosas yo eso sí tengo intención este verano de irme a cazar tolvaneras a un tígola donde está y van por ahí perdido a irme a cazar tormentas también por ahí y a moverme un poco porque este año salvo lo del 26 de agosto he estado muy quieto me he intentado mover todo lo posible pero tampoco ha sido posible así que yo voy a intentar moverme a ver si logro que este año el canal esté un poco más activo pero ya lo digo siempre lo digo la actividad de este canal depende únicamente y exclusivamente de la actividad de la meteorología porque si todos los días va a hacer esta temperatura este sol y este tal pues para qué eso sí voy a hacer una curiosidad que es que me acabo de dar cuenta todos los fines de año y principios de año hemos tenido heladas porque ayer eran las ayer lo dicho eran las salí de casa como la una había cuatro grados y volví a las tantas no me acuerdo y hacía ya menos un grado o sea esta noche helado pero bien y ayer igual siempre en los finales de año o hay niebla que también ha habido niebla esta mañana o hiela pues eso eso es lo que me espero de este año 2020 año bisiesto por cierto tenemos 29 de febrero este año así que y todavía no ha acabado la década voy a hacer aquí un pequeño una pequeña crítica en la década no termina en el 31 de diciembre 2019 acaba el 31 de diciembre de 2020 porque porque el año no existe el año 0 o sea no existe un año 0 antes después de cristo no existe el año 0 existe el año 1 antes de cristo y el año 1 después de cristo eso significa que todos los siglos todas las décadas empiezan por el año 1 quiere decir que empieza la siguiente década en 2021 así que no todavía no ha cambiado la década por mucho que la por mucho que la gente piense lo contrario y aún así si acabara este año la década yo me hubieran hecho un montaje sobre todas las cosas interesantes que he vivido esta década en cuanto a meteorología y hasta poca cosa más que decir sólo espero que este año sea activo en cuanto a tormentas como lo fue 2018 muy lluvioso en primavera sobre todo como fue 2018 que haya nieve como el 2018 el 5 de febrero 2018 y ya está tampoco me espero mucho más eso sí tal y como están las cosas del cambio climático a lo mejor nos llega algún huracán a españa o a lo mejor incluso hay tornados quién sabe es un misterio todo pero bueno os deseo felices fiestas de lo que queda felices navidades que quedan todavía unos cuantos días felices vacaciones a los que lo tengáis y los que no pues igual y y ya está a disfrutar de este año 2020 con las cazas y con todo lo que ocurra qué día más bonito que hace la vez que estamos teniendo una navidad desde el último vídeo que subí del viento hemos tenido este tiempo siempre soleado 12 grados de máxima 0 de mínima qué maravilla